A buscarme, me quise correr, correr y correr, y no me he dejado, por una metralla rola, bajo mi espalda, me quise correr, correr y correr, y no me he dejado, porque tu espanto de la espalda, me quise correr, me quise correr, y no me he dejado, y ahí vea la palma, así es, y las chicas aquí la pelota un día sin un viaje mi último viaje mi último viaje mi último viaje